La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Los reyes eran reyes por mandato directo de Dios Por ende, oponerse a ellos era oponerse a la voluntad del Altísimo En ese momento, la burguesía surgía como clase económicamente dominante A través del control de las nuevas formas de producción que surgían a través de la Revolución Industrial Pasando por encima de las casas de la nobleza europea El capitalismo se imponía, de hecho, como nuevo modelo socioeconómico imperante Pero la burguesía necesitaba un sistema político para gobernar El sistema invocado por la burguesía fue la democracia La burguesía entonces se presentó como defensora de los derechos del pueblo Ante la pretensión de la nobleza de gobernar supuestamente por designios divinos Libertad, igualdad y fraternidad fue la consigna de la nueva clase dominante Pero el sistema de gobierno que se creó tampoco era dirigido a proteger los derechos de las mayorías Porque inicialmente, solo los miembros de las clases dominantes tenían derecho a votar en ese modelo democrático Y la forma de Estado surgida, además de las nuevas leyes Fueron creados para proteger la propiedad de las clases dominantes sobre su patrimonio Precisamente para mantener su control como clase dominante Se trataba del modelo de Estado burgués El mismo que fue reproducido posteriormente en todos los países de Europa y el resto del mundo occidental Los años pasaron y el capitalismo se estableció como sistema hegemónico a nivel mundial Obviamente, controlado por el poder económico transnacional Y por las oligarquías locales en cada uno de sus países Habiendo impuesto a nivel mundial todo un nuevo marco jurídico político Que afirmaba garantizar la igualdad de derechos para todos Pero que se sostenía y se sostiene en la supremacía de la clase económicamente dominante A través del resguardo a su propiedad por encima de los derechos colectivos Las oligarquías locales, siendo las clases dominantes Pasaron también a gobernar sus países ya sea de forma directa o a través de operadores políticos Con el paso de los años, el capitalismo comenzó a mostrar sus miserias Lo que originó la existencia de la izquierda Una fuerza política emergente que tomó la bandera de los oprimidos Pero de manera real No como pretendió hacerlo la burguesía durante la revolución francesa Cuando crearon el modelo jurídico político imperante en la actualidad En Venezuela como en América Latina y en el mundo Desde que hay la división entre lo que son los factores de izquierda y de derecha Por aquello de la revolución francesa Nos hemos encontrado siempre con argumentos, criterios, posiciones encontradas Eso hay que tenerlo claro Las posiciones encontradas por razones de carácter social, político, filosófico, etc. Han tenido, en este caso en América Latina Fases o procesos violentos Generalmente cuando la derecha trata de imponer factores Digamos que contrarios o que avalan los procesos que tienen que ver con el mercado Del llamado mercado de libre comercio A contra las demandas sociales que son grandes En términos de lo que es educación, salud, alimentación, etc. Gracias a las luchas de la izquierda y los movimientos sociales La democracia por primera vez comenzó a ser real Se logró que votaran las mujeres También las personas de baja condición social E incluso los afrodescendientes Todos estos sectores sociales eran excluidos En lo que las burguesías inicialmente vendieron como una supuesta democracia Así, compitiendo en su sistema hegemónico Controlado por ellos Con las reglas que ellos establecieron La izquierda, en representación de los sectores desposeídos Comenzó a participar Y ganó En 1923 la agitación política y social en España Desembocan en el golpe militar Liderizado por el general Primo de Rivera A petición del rey Alfonso XIII La disolución del parlamento Y los altos niveles de represión Encienden la llama del sentimiento republicano En 1931 el rey es depuesto El régimen monárquico suprimido Y es instaurada la república En 1936 se realizan elecciones Obteniendo la victoria al frente popular Conformado por los socialistas y comunistas Quienes además también eran los promotores de la república La derecha española Encabezada por el general Francisco Franco Decide desconocer la voluntad del pueblo español Expresada de forma democrática Dando inicio a la guerra civil española Que duraría tres años Desde 1936 Hasta 1939 Se estima en más de un millón de fallecidos El lamentable saldo de la guerra civil española Sin contar todos los asesinatos que vinieron después Una vez que la derecha instauró la dictadura de Francisco Franco Apoyada desde el inicio de la guerra civil Por el régimen fascista de Mussolini Por Adolfo Hitler Y por el Vaticano Amanece bien informado Sobre los temas que están en la agenda nacional e internacional Más claro No canto un gallo Participa a través de nuestras cuentas en Twitter Y conoce El análisis de las noticias Junto al periodista Hernán Canorea Ella sabe lo que tiene Si le conoce lo que tenía Cantar de gallos De lunes a viernes A las 5 y 30 de la mañana Más BTV Más revolución Caracas despierta Con un rostro renovado Una ciudad moderna Que valora sus espacios Su historia Su cultura El gobierno del distrito capital Y la alcaldía de Caracas Han recuperado espacios públicos Para la vida Y el disfrute de todas y todos Porque Caracas es Orgullo venezolano GARLIO 1950 En 1950, Jacobo Arbenz es elegido presidente de Guatemala en elecciones libres y democráticas, siendo esta una nueva victoria electoral de la izquierda. A la llegada de Arbenz a la presidencia, el 76% de la población guatemalteca era propietaria de menos del 10% de las tierras de dicho país, mientras el 22% de la población controlaba más del 70% de dichas tierras. Una empresa transnacional estadounidense, la United Fruit Company, era propietaria de más del 50% de las tierras cultivables en Guatemala. Pero no solo eso, la United Fruit tenía el control del sistema ferroviario del país, el control de la flota naval mercantil y además era arrendataria de grandes porciones de terrenos. Fue aquí donde surgió el término República Bananera, por el monopolio de la United Fruit, dedicado a la producción de cambures en Guatemala. El 17 de junio de 1952, Jacobo Arbenz aprueba el decreto 900, mejor conocido como la Reforma Agraria. Las fincas menores de 90 hectáreas no estaban afectadas por la ley, ni las de menos de 200 hectáreas que estuviesen cultivadas. Tampoco las grandes propiedades en producción, cualquiera fuera su tamaño. Durante los 18 meses de la aplicación de la Reforma Agraria, se repartieron más de 280.000 hectáreas y se concedieron créditos para apoyar la producción. A la compañía bananera United Fruit Company, que mantenía sin cultivar el 85% de sus 220.000 hectáreas, se le expropiaron 156.000 hectáreas. Para 1954, se habían beneficiado más de 138.000 familias campesinas, de las cuales la inmensa mayoría eran indígenas. Estamos hablando de un país que tenía unos 3 millones de habitantes en total. Más de la mitad de esos 138.000 beneficiarios, obtuvieron también créditos agrícolas por parte del Estado. El Estado, John Foster Dolls, secretario de Estado norteamericano, y a su vez miembro del Consejo Directivo de la United Fruit, hizo saber al gobierno de Guatemala, que debía cancelar a dicha empresa 25 veces más de lo que el Estado le había pagado como indemnización por sus tierras ociosas, lo que, por supuesto, el gobierno de Ardennes no hizo. Entonces, la derecha guatemalteca se hizo presente. Esta vez fue el general Carlos Castillo Armas, quien, apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, inició un golpe de Estado. Las fuerzas militares, temiendo una invasión estadounidense, fueron pactando con los golpistas, dando fin al gobierno de Ardennes, mediante la obtención de su renuncio. Firmes mis convicciones, guardad lo que tanto ha costado. Diez años de lucha, de lágrimas, de sacrificios y de conquistas democráticas, son muchos años como para contradecir a la historia. No me han acorralado los argumentos del enemigo, sino los medios materiales que cuentan para la destrucción de Guatemala. En 1970, es elegido Salvador Allende como nuevo presidente de Chile, mediante un proceso electoral libre y democrático. El golpe contra Allende en Chile fue primordialmente económico, provocando la inflación y el desabastecimiento de los productos. Sin control sobre la producción, la fijación oficial de precios por parte del gobierno, dejo de resolver los problemas, lo que hicieron fue provocar mayor escasez, lo cual hacía mella en la vida del pueblo chileno, generando fuertes convulsiones sociales. El 9 de agosto de 1973, Allende recurre a los militares, incorporando cuatro generales a su gabinete, el cual denominó Gabinete de Salvación Nacional. Pero el golpe ya estaba montado. El caso de Salvador Allende, del año 73, desarrolla una cantidad de políticas que tienen que ver con la nacionalización de los recursos nacionales, como el caso del cobre, e inmediatamente se desarrolla una serie de confrontaciones con las transnacionales. Y un cuerpo militar, liderizado por Pinesia, lo derroca. El papel de los medios de comunicación en el derrocamiento de Allende es de manejo público en la actualidad. Destaca el papel de El Mercurio, cuya vinculación a la CIA ha sido demostrada en la actualidad mediante documentos publicados por el Congreso chileno. Con el Congreso en contra, y una dura situación económica en gran parte inducida, el escenario queda servido para que la derecha perpetre su golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, esta vez bajo la conducción del general Augusto Pinochet, asesinando a Salvador Allende, presidente electo por vía democrática por el pueblo chileno. Pinochet, posteriormente, pasaría a instaurar una sanguinaria dictadura que dejaría al menos 20.000 desaparecidos en Chile y que duraría desde 1973 hasta 1990. Un error que queda para la autocrítica es no haber aprendido la lección que nos llegó Chile, donde la voluntad de su pueblo fue violentada por un golpe de Estado que fue fundamentalmente económico. Hoy, aquí en Venezuela, se plantea una estrategia similar contra el pueblo. Es una estrategia que puede ser revertida, pero puede ser revertida siempre y cuando se resuelvan problemas graves que afectan a la población como la inflación y el desabastecimiento. De no lograrlo, será difícil que aquí en Venezuela no tengamos que vivir episodios similares a los que se vivieron en otros países. Se está trabajando con los sindicatos, con los trabajadores, con los obreros, con los campesinos. El 28 de junio del año 2009, otro presidente democráticamente electo por su pueblo era destituido por la derecha de su país. Se trataba de Manuel Zelaya, detenido durante la madrugada por oficiales del ejército a petición del Congreso de Honduras. Expulsado Zelaya por oficiales del ejército, elegido por la derecha para ocupar de facto la presidencia, es Roberto Micheletti, presidente del Congreso para ese momento. Respaldo a las autoridades legales. Más allá de las presiones de algunos gobiernos suramericanos como Argentina, Venezuela y Brasil, la derecha, que cada vez que pierde una elección democrática, desconoce la voluntad del pueblo, logró su cometido en Honduras, derrocando el mandato de un presidente que había sido electo por voluntad popular. Ese irrespeto de la derecha a la voluntad soberana del pueblo, esa soberbia de clase dominante acostumbrada a mandar y que no le da la gana de aceptar cuando no controla el gobierno, así sea la voluntad de la mayoría, se expresó nuevamente tres años más tarde, pero esta vez en Paraguay. En esta ocasión, se trató de un juicio político por parte del Congreso contra Fernando Lugo, presidente legítimo del Paraguay, y el rechazo popular ante la medida fue contundente y se expresó mediante movilizaciones masivas. En la actualidad, es de conocimiento público la relación entre el golpe de Estado contra el presidente Lugo y la empresa transnacional Monsanto, mano invisible detrás de la derecha paraguaya, que juzgó a su presidente a fin de imponer las semillas transgénicas en ese país, que hasta entonces contaba con leyes de bioprotección. Iniciando el día bien informado. La guerra económica no discrimina entre un ministro y un obrero, entre un pesudista y alguien de primera justicia. Venezuela se conoce ahora en el mundo precisamente por su política exterior. La clase trabajadora es el sujeto de transformación y el cambio de una sociedad. Porque la información es nuestro compromiso. Hay propuestas con respecto al tema de producción, de la agricultura, de lo que se está haciendo en el país. Con secciones de utilidad cotidiana. Estamos listos para compartir con ustedes la vía alterna, las opciones con respecto al tránsito. El mundo se está acá escuchando las palabras del presidente de Ecuador, Rafael Correa. El desayuno de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Más BTV. Más revolución. La guerra económica no discrimina entre un presidente de Ecuador. En 1998, Hugo Rafael Chávez Frías era electo presidente constitucional de Venezuela mediante un resonante triunfo en elecciones democráticas. Su principal propuesta era la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que en efecto fue convocada en 1999. Los sectores de derecha intentaron desconocer y minimizar la convocatoria. Personajes como Capriles Radonsky, para entonces presidente de la Cámara de Diputados, electo por el partido COPEI, junto a otros dirigentes como Leopoldo López y Gerardo Blay, se opusieron contundentemente a los planteamientos que finalmente fueron aprobados por la Asamblea Nacional Constituyente y aprobados por primera vez en la historia de Venezuela por el mismo pueblo a través de un referéndum consultivo. Se trata de la única vez en la historia de Venezuela que una constitución fue aprobada por el pueblo y fue por un gobierno de izquierda. Pero la derecha, acostumbrada a que la voluntad del pueblo solo es válida cuando favorece sus intereses de clase, jamás reconoció el mayoritario apoyo popular con el que contaba Chávez. No. Por el contrario, en abril del año 2002 lanzaron un golpe de Estado que abolió la única constitución aprobada democráticamente por el pueblo que haya existido en Venezuela, reprimiendo las protestas populares a favor del gobierno constitucional de Chávez hasta donde les fue posible porque no pudieron contener al pueblo. Nunca vamos a encontrar a un dirigente empresarial o a un hombre de derecha dirigiendo las demandas populares que por el fenómeno histórico han sido siempre digamos el acicate para poder generar procesos de liberación. Nunca vamos a encontrar a un hombre de derecha haciendo formulaciones o propuestas políticas de transformación. Y ahí la diferencia entre lo que es cambio y transformación. Es decir, cuando uno habla de transformación uno habla de una perspectiva distinta para abordar los problemas de la humanidad y no cambiar dirigentes o mandatarios por otros mandatarios. Cuando hablamos de transformación hablamos de una nueva circunstancia. Ante el fracaso del golpe y observando el notorio apoyo popular mayoritario con el que contaba el gobierno los dirigentes de la derecha nunca llamaron a la paz y a la reconciliación. Por el contrario lanzaron un paro patronal que paralizó la industria petrolera del país y que pretendió paralizar el suministro de productos básicos al pueblo. Nunca hubo un ataque tan feroz contra la economía venezolana como el que desplegó la derecha en diciembre de 2002 pero al frente encontraron a una estratega que siempre supo resolver. Por eso yo invito a todos los venezolanos que tengan amor por la patria que se sientan profundamente comprometidos con la patria de nuestros abuelos de nuestros padres de nosotros mismos de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos a cerrar fina pues en todas partes en la defensa de la patria en la defensa de PDVSA en la defensa del Estado. Mención especial merece la criminal campaña de terrorismo psicológico que fue desplegada contra la sociedad venezolana dado que el paro fue realizado en temporada de sembrina. Todos los canales privados eliminaron su tradicional programación navideña característica de esta temporada para dar paso a una programación oscura fundamentada en la repetición continua de programas y propagandas de corte político dirigidos a tumbar del gobierno y películas relativas a guerras civiles y masacres que fueron transmitidas el propio día en que se celebraba la navidad. Desde el fracaso del paro petrolero la consigna de la derecha era la realización de unas nuevas elecciones porque según decían el gobierno no tenía legitimidad. Por eso lucharon hasta que finalmente en el año 2004 gracias a los mecanismos democráticos plasmados por la izquierda en nuestra nueva constitución se convocó a un referéndum sobre la continuidad o no del mandato del presidente. El resultado fue una nueva victoria con 59% a favor de la continuidad del presidente Chávez que por supuesto la derecha desconoció. Cantaron fraude y a través de uno de sus voceros Henry Ramos Ayub anunciaron al país que en los próximos días presentarían al país las pruebas del fraude. El país todavía espera las pruebas. Al año siguiente el 2005 vinieron las elecciones parlamentarias la derecha venezolana representada en los partidos Acción Democrática Primero Justicia COPEI y Proyecto Venezuela se retiró de la contienda alegando que el CNE no era un ente confiable y presentando ante el país su jugada como una hazaña que desenmascararía el supuesto carácter antidemocrático del gobierno. Por cinco años siguientes lamentaron su error. Elección tras elección la derecha venezolana nunca reconoció los resultados siempre denunció o insinuó que había fraude y que el ente rector no era transparente solo se han manifestado satisfechos cuando ellos han resultado victoriosos. Esto ocurrió en el año 2007 con la realización del referéndum sobre la reforma constitucional y acaba de ocurrir el 6 de diciembre de este año 2015 en las elecciones parlamentarias en las que la derecha ha obtenido una rotunda victoria. Se trata de los dos únicos procesos electorales en los que la derecha ha manifestado estar satisfecha con el trabajo de las instituciones solo en los dos procesos en los que la derecha ganó de más de 19 procesos electorales en los últimos años. Puede asumirse que tal actitud es democrática. Contrastar las matrices implantadas con la realidad es un ejercicio importante que debemos hacer. ¿Cuánto nos ha hablado sobre el supuesto carácter antidemocrático de los movimientos de izquierda y del supuesto carácter democrático de la derecha? Resulta que las guerras civiles y los grandes conatos sociales estallaron cuando la derecha perdió y se negó a reconocer la voluntad del pueblo. Hoy, por errores cometidos en Sudamérica a la izquierda le toca asumir su derrota. A diferencia de la derecha democráticamente sí lo hizo. El 22 de noviembre se realizó por primera vez el balotaje en Argentina para definir al presidente entre dos candidatos. Mauricio Macri, candidato de la derecha, obtuvo la victoria siendo inmediatamente reconocido por el candidato perdedor y por la propia presidenta saliente Cristina Fernández de Kikner. De igual forma, en Venezuela el 6 de diciembre se realizaron las elecciones parlamentarias. Mucho se puso a circular en las redes sociales sobre un supuesto fraude planificado por el gobierno. Mucho se dijo que este gobierno no era democrático y que no reconocería los resultados si no le resultaban favorables. Nosotros, viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela ha triunfado la constitución y la democracia. Lo aceptamos. Los procesos democráticos en América Latina son particulares, nosotros somos distintos a los europeos y el hecho de que se pierda una elección o se gana una elección no te dice que la historia termina ahí. La historia no es terminal, la historia... Hay quienes tienen la tesis de que la historia es cíclica, pero yo digo cíclica progresiva y mientras haya explotación, mientras haya dominación, mientras haya la ausencia del derecho a reivindicarse como ser humano, siempre habrá alguien que le siga al que hace la demanda. Y no estoy hablando de uno. La misma actitud cívica y democrática de reconocer los resultados las 17 veces que la derecha venezolana perdió y se negó a reconocer. ¿Cuántos problemas se le hubiesen borrado al país si en vez de estar cantando fraude se hubiesen reconocido los resultados? ¿Cuánto odio se forjó en Venezuela en torno a vender la idea del supuesto robo de resultados electorales? A la izquierda nos toca perder, pero en política los momentos cambian. Tal vez nos toque perder otra vez, pero tenga usted la seguridad de que tarde o temprano los movimientos populares y la izquierda en Venezuela vamos a volver a ganar. Y entonces estemos pendientes quiénes son los demócratas y quiénes no, porque los únicos que están acostumbrados a desconocer la voluntad del pueblo en todo el mundo son los partidos de derecha. Esa es la verdad. la voluntad de derecha. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. ...con los titulares. Derrota electoral en Venezuela para el chavismo, la oposición ha ganado una mayoría de la Asamblea Nacional luego de una larga jornada de votación realizada en paz y tranquilidad. La participación fue por encima del 74% de los electores quienes optaron por un giro a la derecha en sus representantes legislativos. Ahora el presidente Nicolás Maduro tendrá que enfrentar un parlamento opositor por primera vez durante los últimos 17 años de gobiernos chavistas. Argentina tiene su nuevo presidente y también es un giro a la derecha. Mauricio Macri promete grandes cambios económicos y el regreso a una agenda neoliberal con un gabinete ejecutivo compuesto por banqueros empresarios. Macri también pretende buscar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea en un gran revés que ya ha causado tensiones en la región. Un nuevo estilo de terrorismo está sacudiendo a Estados Unidos y el pueblo pide respuestas. Las masacres con armas ya no solo están a manos de enfermos mentales sino también seguidores del Estado Islámico. El trágico incidente de San Bernardino California dejó más de una docena de muertos cuando una pareja radicalizada abrió fuego contra personas inocentes. Por primera vez durante los 17 años de gobiernos chavistas en Venezuela primero con el presidente Hugo Chávez y después con el presidente Nicolás Maduro la oposición ha ganado una victoria contundente en la Asamblea Nacional y justamente el proceso electoral fue realizado en paz y tranquilidad en un ambiente de civismo con amplia participación por encima del 74%. Ahora el presidente Maduro tendrá que enfrentar un parlamento opositor que además pretende tomar acciones para revocar su mandato y también retrodecer muchas de sus políticas principales más que todas las políticas sociales. Y durante los últimos dos años Venezuela ha experimentado una fuerte crisis económica con altas tasas de inflación escasez de productos básicos y eso obviamente tuvo un gran impacto sobre la decisión de los votantes. Pero también desde el fallecimiento del presidente Hugo Chávez en marzo de 2013 pues el chavismo ha sufrido de graves problemas internos y también a nivel de la gestión de sus políticas causando ya una situación en el país de incertidumbre para el futuro del chavismo. Pero mientras tanto este proceso electoral que fue realizado en plena democracia pues muchos medios internacionales y voceros de la oposición habían especulado que el presidente Nicolás Maduro no iba a reconocer los resultados si fueran favorables a la oposición no sucedió de esa manera el presidente Maduro salió a reconocer los resultados apenas fueron anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Veamos más en el siguiente reportaje. Venezuela ha celebrado las elecciones más difíciles para el movimiento popular por primera vez desde que Hugo Chávez llegó al poder y alzó la bandera de la revolución bolivariana la oposición ha conseguido la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional Venezolana al obtener dos tercios del poder legislativo podrán abordar grandes reformas como convocar referendos y realizar un cambio constitucional. Este día se dirá que los ciudadanos decidimos caminar juntos se dirá que la esperanza siempre es más poderosa que el miedo se dirá que fuimos mucho pueblo y que triunfamos con la arma más poderosa que tenemos quienes creemos en la democracia el voto. Todas las formaciones opositoras en Venezuela confluyen bajo un mismo paraguas el de la mesa de la unidad democrática allí se congregan diversos partidos políticos con miras desde el centro izquierda hasta la derecha más conservadora el presidente Nicolás Maduro reconoció una amplia victoria de la coalición opositora pidió a los ministros presentar la dimisión para renovar el gabinete ahora tendrá que gobernar con un parlamento adverso pero se mostró seguro de poder llegar a un acuerdo con el otro bando para afrontar los retos urgentes del país y es que la votación se realizó en medio de una profunda crisis económica que ha golpeado a Venezuela sentarnos sentarnos a escuchar sentarnos a ordenar y sobre todo más que sentarnos disponernos a la acción rectificadora profunda constructiva ustedes no saben el dolor que llevamos hoy en el corazón después de confirmar este revés electoral de cómo la burguesía le hizo daño al pueblo no solo económicamente sino que confundió importantes sectores de nuestro pueblo de nuestro amado pueblo muchos consideran que sobre todo esa dura situación económica marcada por la alta inflación la recesión y la escasez de alimentos impulsó a la gente a ejercer el voto de castigo en contra del gobierno pero según varios analistas para la oposición no será una tarea fácil aliviar la crisis debido a un conjunto de factores sí que puede haber un margen de mejora a nivel de política económica pero siempre matizando el fuertísimo impacto que tienen los precios del petróleo en la economía venezolana probablemente la oposición vaya a buscar mejorar la competitividad en el país pero esto es un proceso que puede tardar bastante tiempo esta oposición se encuentra con diferentes ideologías y diferentes contextos y que va a ser complicado que lleguen a un punto concreto para en este caso por ejemplo mejorar el sistema económico en Venezuela otros a su vez apuestan por una revisión de las políticas del gobierno ya que hasta el propio presidente Maduro ve la derrota del chavismo como una bofetada para despertar la oposición tampoco tiene alternativas superiores al chavismo no tiene ninguna alternativa económica que vaya a favorecer a los trabajadores a la clase salariada el cambio en la asamblea nacional tampoco puede traer algunos cambios estructurales en la economía toda la necesidad la importancia de hacer grandes cambios estructurales en la economía está en el ejecutivo más que en el parlamento más que en la asamblea nacional de todos modos el panorama político venezolano ya ha cambiado y lo que unos ven como un fracaso del oficialismo otros lo consideran como una alternancia en el poder legislativo propia de los gobiernos democráticos ahora vamos a Caracas Venezuela y conversamos con Ernesto Wong maestro analista internacional sobre estos resultados electorales de las elecciones parlamentarias en Venezuela gracias Ernesto por estar aquí detrás de la noticia el gusto es mío Eva hola que tal ahora Ernesto vamos directamente al fondo de este escenario electoral en Venezuela la derrota dura para el chavismo a que se debe esa derrota bajo tu criterio este más que todo está enfocado en el tema económico crees que ya la gente realmente quiere cambios en el país la culpa de lo que pasó hay que achacársela a toda la campaña mediática impulsada y dirigida por el gobierno de Estados Unidos y sus instituciones desde el punto de vista mediático y desde el punto de vista incluso financiero porque el pueblo fue víctima durante más de dos años después de la muerte del comandante Chávez de sabotajes de especulaciones de bloqueos financieros para que fuera alterándose la situación económica de Venezuela todo lo que han hecho para disminuir el precio del petróleo por parte de las propias transnacionales petroleras que están explotando el esquisto y que ha contribuido también todo lo que ha ocurrido en el Medio Oriente con la venta de petróleo de forma de contrabando a través de Turquía del ejército islámico todo eso ha influido en la cuestión del petróleo y el ingreso fundamental que tiene Venezuela es decir es dura la derrota porque no ha sido producto de una decisión propia de la población que se desvió esa parte de la población como la vimos en Argentina la vemos en Brasil una parte de la población que se mueve de un polo hacia otro Ernesto uno de los temas que han estado circulando ya en la agenda de esta nueva asamblea nacional con una mayoría contundente la oposición podría ser una especie de golpe parlamentario como sucedió en el caso de Fernando Lugo en Paraguay y como también pretenden ejecutar contra la presidenta Dilma en Brasil ¿crees que la gestión o sea el mandato del presidente Nicolás Maduro estará bajo peligro con esta nueva asamblea nacional? mira la burguesía puede y junto con el imperialismo pueden llevar a cabo planes estrategias acciones y no quiere decir que se cumplan ni que puedan salirse con la suya ellos van a impulsar el golpe parlamentario van a impulsar la 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 cuestionamientos a ministros van a hacer muchas cosas pero tienen que ser todo en el marco de la ley y de la constitución porque ahí son cinco poderes en Venezuela el poder legislativo es el único que se puso ahora en manos de de la derecha los otros poderes responden al al pueblo y eso va a generar necesariamente necesariamente va a generar conflicto Ernesto hablamos más allá de la frontera de Venezuela el impacto de este resultado electoral ya uno de los poderes del estado venezolano en manos de la oposición cómo puede impactar los acuerdos internacionales ya una un cuerpo legislativo en Venezuela a manos de la oposición que no comparte la misma agenda política y la misma agenda de política exterior que el propio gobierno la victoria de esta de la derecha en Venezuela va a tener repercusión en procesos electorales de otra de otros países pero durará esa repercusión en la medida en que el pueblo organizado bolivariano haga respetar la constitución y las leyes y para eso cuenta con toda una unos poderes que están dirigidos hacia respetar los derechos del pueblo y cuenta también con unas fuerzas armadas patriotas que no van a dejar que la constitución se viole o que puedan hacer presión para que se use la fuerza contra el pueblo no van a permitir la fuerza armada bolivariana como ha sido dicho en muchas ocasiones y que el asunto se trata como es el poder legislativo de cumplir con las leyes y con la constitución bueno sin duda un momento difícil para el oficialismo pero sin duda el proceso democrático pues tomó su rumbo y el país sigue adelante gracias Ernesto Wong maestro por compartir con nosotros hoy en detrás de la noticia hasta luego hasta la próxima Eva durante semanas medios internacionales voceros de la oposición incluso voceros del gobierno de Estados Unidos intentaron desacreditar el proceso electoral en Venezuela acusando al presidente Maduro de preparar un fraude no obstante sucedió lo contrario todo fue realizado en tranquilidad paz democracia transparencia y civismo el sistema electoral funcionó a la perfección y el momento de anunciar los resultados a pesar de una dura derrota el presidente Maduro y su partido el PSUV salieron a reconocer los resultados la gran pregunta es si para la oposición el sistema electoral en Venezuela solamente funciona cuando los resultados están a su favor amanece bien informado sobre los temas que están en la agenda nacional e internacional más claro no canta un gallo participa a través de nuestras cuentas en Twitter y conoce el análisis de las noticias junto al periodista Hernán Canorea ella sabe lo que tiene si desconoce lo que tenía cantar de gallos de lunes a viernes a las 5 y 30 de la mañana más BTV más revolución le he autorizado que hagamos una cadena nacional esta semana y mostremos pruebas de la alianza de varios de los candidatos que ganaron de la derecha con grupos de criminales brutales que secuestran descuartizan gente Mauricio Macri es el nuevo presidente de Argentina después de 12 años del llamado kirchnerismo primero con el presidente Néstor Kirchner y después la gestión de su esposa Cristina Fernández de Kirchner pues el país sudamericano ha tomado un gran giro hacia la derecha la elección de Macri tomó a muchos por sorpresa fue a través de una segunda vuelta electoral y realmente los logros del kirchnerismo pues a nivel social fueron muchos en el país pero la derecha aprovechó de la situación financiera que vivía Argentina una crisis económica haciendo muchas promesas para lograr cambios fundamentales en ese ámbito Macri ha hablado de la implementación de un modelo más al estilo neoliberal cambiando además las relaciones internacionales de Argentina también ha hablado sobre sus intenciones de lograr acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y también con Estados Unidos sin duda la elección y ahora la gestión de Mauricio Macri representa un golpe duro para el socialismo del siglo XXI en América Latina veamos más a continuación Argentina ha iniciado una nueva época este 10 de diciembre el nuevo presidente Mauricio Macri llega a la Casa Rosada y pone fin a la que han denominado la era Kirchner siendo el candidato de centro derecha Macri ganó las elecciones presidenciales con un 51,4% de los votos y promete introducir grandes cambios en el país latinoamericano nuestra prioridad será lograr un país donde cada día haya más igualdad de oportunidades en el que no haya argentinos que pasen hambre en el que todos tengamos la libertad en el marco de la política interior el nuevo presidente promete atraer inversiones para impulsar la producción y aumentar las exportaciones acabar con la pobreza y erradicar el narcotráfico entre las medidas más discutidas destaca el levantamiento del cepo cambiario y la posibilidad de negociar el problema con los fondos buitre pero hay opiniones de que el desafío más grande de Macri tiene que ver con su capacidad de gobernabilidad tiene un congreso donde la mayoría la primera minoría en todas las que la mayoría de los diputados pertenecen al Frente para la Victoria o sea el partido de gobierno que hoy encabeza Cristina y en el Senado también la mayoría la tiene incluido con cuero propio la oposición que va a ser a partir del diciembre el partido de el asistente para la Victoria con lo cual cualquier medida legal que quiera impulsar Macri desde su gobierno necesita una negociación muy intensa en el ámbito internacional el nuevo mandatario argentino destaca a Mercosur como su socio más importante aún es un enigma cuál será el destino de las relaciones de Argentina con Rusia y China países que los últimos años han sido emblemáticos para su política exterior Mauricio Macri promete reevaluar los acuerdos bilaterales con ambas naciones y no priorizarles en su agenda sino propiciar un acercamiento con Brasil Estados Unidos y la Unión Europea no obstante los expertos aseguran que le resultará imposible evadir por completo las relaciones con estos socios la verdad es que la compenetración de ambos países es tan importante que no creo que pueda evitarla son países que tienen un gran poderío político a nivel internacional tienen una gran capacidad de decisión el acercamiento ha sido hasta ahora muy provechoso y creo que en el fondo el nuevo presidente va a tratar de no perder ese logro aunque no sea el primero de los recursos que va a tener el nuevo presidente por lo menos en su propio pensamiento el viento de cambio que sopló en Argentina puso fin a 12 años del kirchnerismo ahora el país espera reteniendo la respiración que cambios traerá la nueva corriente analizamos ahora más sobre el escenario regional con el gobierno de Mauricio Macri en Argentina y conversamos con el analista internacional Agustín Lewitt quien está con nosotros desde Buenos Aires gracias Agustín por estar aquí detrás de la noticia hola Eva ¿qué tal? en primer lugar Agustín el impacto que puede tener la gestión de Mauricio Macri sobre los procesos de integración en la región UNASUR CELAC MERCOSUR ¿cómo pueden funcionar esos organismos sin un fuerte compromiso por parte de Argentina? bueno creo que para empezar a responder eso habría que hacer un brevísimo repaso de lo que ha sucedido en la región en los últimos años a nivel de integración regional y sin lugar a dudas que la última década por ponerle algún parámetro de tiempo ha sido sumamente promisoria en términos de profundización de la integración regional ha habido efectivamente un reimpulso de los ánimos integracionistas que se vio básicamente en el nacimiento de nuevas instancias de integración como es la CELAC la primera institución que reúne a todos los países de América Latina y el Caribe a excepción de Estados Unidos y Canadá y también en sintonía con ello el surgimiento de UNASUR la primera institución que reúne exclusivamente a las naciones suramericanas y a ello también sumarle la ampliación del MERCOSUR con la incorporación de Venezuela primero y Bolivia después todo lo cual digamos es una muestra evidente de que la integración regional ha tomado un reimpulso inédito casi en la historia latinoamericana que se ha cristalizado además institucionalmente el ascenso de Macri al poder con la línea digamos de política exterior que ha dejado entrever en la campaña hace sospechar al menos que ese impulso se va a ver un poco debilitado al menos en lo que tiene que ver con Argentina que por otra parte es un actor fundamental de todos estos procesos y la región en su conjunto Agustín ¿de qué manera puede afectar la relación con los vecinos de Argentina mientras un gobierno de Macri vaya acercándose más hacia una agenda económica promovido por Estados Unidos como por ejemplo la Alianza del Pacífico o acuerdos de libre comercio? ¿crees que Argentina puede ir aislándose en la región o va a mantener esas buenas relaciones bilaterales con los vecinos? Bueno, ya en su discurso cuando triunfó cuando resultó triunfante en el Balotage él dijo ya expresó que va a impulsar un acercamiento con la Alianza del Pacífico ¿qué es la Alianza del Pacífico? básicamente una alianza entre cuatro países que se han mantenido dentro del rumbo neoliberal que es México Colombia Perú y Chile que además tienen en estas cuatro naciones tratados libre comercio con Estados Unidos sin vueltas y sin tensionar demasiado el asunto la Alianza del Pacífico es básicamente una reescritura del ALCA en un nivel mucho más reducido con lo cual un acercamiento digamos de Argentina a la Alianza del Pacífico significaría básicamente salirse del rumbo integracionista una fuerte impronta soberana que ha sabido digamos impulsar y acompañar estos últimos años Argentina y alinearse con la Alianza del Pacífico digamos con una alianza que se mueve exclusivamente en términos del libre mercado y apuesta básicamente a eso digamos a vincularse a partir del libre cambio pero además bajo la tutela de Estados Unidos sin lugar a dudas la Alianza del Pacífico es una propuesta de Estados Unidos para seguir teniendo presencia en la región y sobre todo para establecer un dique de contención a ese progreso soberano de integración que ha surgido en los últimos años Agustín ahora sobre Argentina la agenda económica de Macri pues él ha hablado sobre conversaciones con el Fondo Monetario Internacional también con los llamados fondos buitres pues eso representa un retroceso para Argentina políticamente y económicamente sí sin lugar a dudas que es un retroceso digamos dentro de de lo que se reconoce y se resalta de lo que fue este proceso kirchnerista que entre otras cosas ha posibilitado márgenes de soberanía muy grandes casi inéditos diría que uno de esos pilares sin lugar a dudas fue la soberanía económica que básicamente supuso por un lado una política de desendeudamiento muy fuerte con básicamente una quita de deuda con unos márgenes casi inéditos para las finanzas internacionales que ha posibilitado entre otras cosas y tan solo como eso poder disponer de la política económica al interior del país con una libertad casi inusitada no hemos desprendido básicamente no solo del Fondo Monetario Internacional sino también del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial también los organismos financieros internacionales que tanto peso han tenido aquí durante las décadas neoliberales de repente se han quedado sin un margen de acción en el interior del país eso digamos vino a colación o fue el resultado de una política de desendeudamiento muy fuerte que ha aplicado este gobierno lo mismo sucedió con los fondos buistres allí también digamos a partir de o en respuesta de esa política de desendeudamiento vino esa vorágine de un sector minoritario de los capitales financieros que se dedican básicamente a usufructuar digamos con la crisis de los países y una última pregunta Agustín la relación entre Argentina y Rusia seguirá así de estrecha como ha estado durante los últimos años bajo esa gestión de Mauricio Macri ¿cómo imaginas la relación del gobierno de Macri por ejemplo con China o con Irán? Bueno básicamente el crecimiento o el fortalecimiento de las relaciones con China y con Rusia ha sido parte digamos del conjunto de la política exterior argentina que impulsó el cristianismo de empezar a vincularse con estos centros de poder emergente o estos países emergentes en un contexto además de multipolarismo eso digamos entre otras cosas ha posibilitado dejar de depender exclusivamente de Estados Unidos y de las potencias centrales tal como ha adelantado no solamente Macri sino sus referentes en política internacional la intención del nuevo gobierno es descongelar las relaciones no solamente con Estados Unidos sino también con Gran Bretaña eso supondría sin lugar a dudas resentir al menos paulatinamente o parcialmente este crecimiento de los vínculos con los nuevos actores emergentes Bueno un gran cambio para Argentina y también grandes cambios para la región gracias a Agustín Leue por compartir su análisis con nosotros hoy en Detrás de la Noticia Bueno hasta luego Presidente del Ecuador Rafael Correa había denunciado lo que él llamaba una restauración de la derecha en América Latina la elección de Mauricio Macri en Argentina es una prueba tanto como los resultados electorales a nivel legislativo en Venezuela ahora dependerá de la fortaleza de la Unión Sudamericana a ver si se puede mantener mientras uno de sus miembros mira más hacia el norte que hacia el sur otro masacre con armas en Estados Unidos deja más de una docena de personas muertas y esta vez no ocurrió a manos de un loco con un arma o un enfermo mental sino supuestos seguidores del Estado Islámico y justamente tomó a muchos por sorpresa porque ocurrió en un lugar en donde no se detectaba ninguna amenaza terrorista según autoridades estadounidenses esto representa un nuevo estilo de terrorismo que está siendo ya dictado por el Estado Islámico a sus seguidores de ejecutar acciones de terrorismo en donde sea de la manera en que puedan una especie de hazlo tú mismo terrorismo yihadismo pero al mismo tiempo una así creciente mayoría en Estados Unidos está reclamando a su gobierno de un mayor control de armas ya que existe una amplia facilidad de adquirir no solamente armas sino armas largas y armas de asalto y estas personas que ejecutaron el acto de terrorismo en San Bernardino California poseían un arsenal de armas largas una capacidad de realmente masacrar a cientos de personas pero mientras todo esto ocurre y hay más y más reclamos en Estados Unidos para un control de armas pues los sistemas de cable están anunciando un nuevo canal de televisión que va a ser transmitido por cable que se llama Gun TV o Arma TV pues hasta cuando el poderoso lobby de la Asociación Nacional de Armas o la NRA por sus siglas en inglés va a seguir con tanto poder sobre el gobierno de Estados Unidos escuchamos un comentario sobre ese tema Los masacres ocurren en todas regiones del país hemos tenido siete masacres en los últimos cinco meses cualquier persona desequilibrado terrorista fanático derechista lo que sea puede entrar en cualquier lugar cualquier tienda que vende armas poner el dinero sobre el mostrador y comprar cualquier arma incluso podrían comprar armas de guerra el partido republicano en particular tiene mucha asociación con los fusileros y están contra cualquier regulación o sea que el congreso está dando luz verde a todos los armas que pueden vender las grandes industrias armamentistas entonces entre la industria armamentista la asociación de fusileros y el congreso conservador no hay formas de cambiar las leyes para poner algunas restricciones sobre la compra de armas y su utilización en estos masacres que hemos visto el presidente Barack Obama ha hecho un fuerte llamado al pueblo estadounidense y también al congreso para un mayor control de armas pero no obstante hasta ahora no ha tenido un impacto real es hora de que en Estados Unidos realmente se enfrenta la amenaza más grande en este país que es el negocio de las armas la semana pasada nos preguntamos si los ejércitos privados que son creados por países ricos para ejecutar sus guerras deberían ser ilegales agradecemos mucho a sus comentarios a través de nuestra página web Michael Alexander Palma Benítez comentó si tienen que ser ilegales los ejércitos privados un ejército es para defender a sus pueblos y no a intereses privados y en Twitter Juan Carlos Pacheco escribió estimada Eva respecto a si debería o no ser legal un ejército privado o importado es la legalidad nunca respondió ni responderá los dejamos con la pregunta de hoy a qué se debe la victoria contundente de la oposición en la Asamblea Nacional de Venezuela mándame sus comentarios y opiniones a través de mi cuenta en Twitter arroba Eva Gollinger a través también de nuestra página web en actualidad punto rt punto com gracias por acompañarnos y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video